Y hasta las 5 de la tarde de hoy, la Registraduría Nacional del Estado Civil recibirá la inscripción de candidatos al Congreso de la República. Durante gran parte de la mañana, los aspirantes de todos los partidos políticos en Antioquia han asistido a esta oficina para inscribirse ante la organización electoral y participar de las elecciones al Congreso en marzo de 2018. Filas largas, corrillos, comitivas y carreras fue la imagen en los alrededores de la sede de la Registraduría en pleno centro de Medellín.